Mañana Víctor Jara cumpliría 83 años y este fin de semana han sido muchos los homenajes. Nosotros aprovechamos este día para contarle que la hija del cantautor, Amanda, decidió restaurar su guitarra pensando en que algún día podrá exhibirla al público. Bueno, un joven fabricante y restaurador de instrumentos tuvo la misión de arreglarla, un peso histórico que le costó meses de trabajo. Nathalie Cáceres y Javier Pontillo con la siguiente nota. Hablemos de tus comienzos, Víctor. ¿Cómo fueron? Mira, bueno, para ser bueno, para recordar bien, digamos, los comienzos fueron prácticamente de pequeño. En mi casa siempre había una guitarra. Es una parte de Víctor esa guitarra. Es un poco mirarlo a él. Está en tantas fotografías. Canta porque en la guitarra Tiene sentido y razón Él puso su alma en la guitarra. Ahí están, sin duda, los trazos de lo que sintió, de lo que buscó también. Siempre se habla de su importancia, de que es un ícono de la por entonces nueva canción chilena. Pero poco se habla de la relación casi mística de Víctor Jara y su guitarra. Una que aparentemente es como cualquier otra, pero que en sus manos cobraba personalidad, carácter y una historia que abruptamente se transformó en leyenda. El derecho de vivir Yo recuerdo perfectamente como la pulsaba él. Tiene una manera, Víctor, muy curiosa, que es bastante propia de una cierta cultura de tocar la guitarra que proviene de modos campesinos, en fin, un poco rudos en la técnica, pero muy decidores en lo que transmiten a través del instrumento. Su conexión con el instrumento parte de muy pequeño, herencia de su madre, pero otra mujer sería quien daría con la nota precisa que impulsaría los sueños de Víctor. Me tocó la fortuna, puedo decir, de conocer a Violeta Parr, y eso ha significado también algo bastante especial para aclarar lo que yo tenía que hacer. Es ella la que influye en Víctor, el folclore es lo suyo, esa realidad aplastante de la que habla Violeta en sus canciones seduce al joven cantautor. De ahí en adelante sería visitante regular de su peña, donde deleitaría con un estilo claro y definido, una simbiosis perfecta entre hombre y guitarra. Pero es el presente quien nos conectará con la guitarra de Víctor y nos llevará a conocer personajes que hoy también luchan curiosamente por rescatar y posicionar nuestras raíces. Él es Eduardo Cornejo Miranda Luthier, quien trabaja en Hidagua, en un pequeño sector de San Vicente de Tacuatagua. Es su guarida, su taller y también su refugio. Aquí llegó desde Argentina al lugar donde estudiaba musicoterapia, carrera que dejó a seis meses de terminar, porque conoció el trabajo de Jorge Espinosa, reconocido luthier latinoamericano quien fue su maestro. Hoy ese traspaso de técnica y pasión la ha aplicado a la construcción de instrumentos de músicos de la talla de Intigimani y Quilapayún, Manuel García, Yuvas Concelos y Osvaldo Torres, entre otros. Pero sería una inesperada visita lo que coronaría su carrera. Bueno, yo conocí al pájaro Araya y él es amigo de la familia de Víctor, o sea, de Joan Jara y de Amanda, que es su hija. Entonces, Amanda le consultó a quién podría llevarle la guitarra del papá. O sea, no era de Víctor Jara, la guitarra del papá. Y llegaron acá un día con la guitarra y Amanda me saludó y me dice, Eduardo, yo te traigo la guitarra de mi papá para que la restaures. Imagínate, o sea, lo que significa eso para un luthier, más para un amante de su música y un admirador de lo que fue su persona. Entonces fue un momento súper emotivo que hasta ahora me emociona. O sea, contarlo, contarlo ya me emociona. Pero lo que pasó de ser un halago se transformó rápidamente en un desafío. Y ahí estaba él y sus manos enfrentados a la guitarra de Víctor. En una especie de duelo entre el presente y el pasado, entre el artesano y una historia. Estuvo la guitarra ahí un mes sin yo poder hacerle nada, porque no me atrevía, porque él estaba ahí. Era, no se puede explicar. O sea, yo la abría, la veía, la cerraba y trabajaba en otra casa. Era así. Hasta aquí dije, bueno, esto lo tengo que arreglar, así que vamos para adelante. Pero tuvo que dejar las emociones de lado, ponerse en manos a la obra, una cruzada donde había que respetar los signos y las huellas de un instrumento que para un país polarizado en su momento fue una potente arma. Así lo recuerda Horacio Salinas de Intigimani y Eduardo Carrasco de Quilapayún, ambos amigos y compañeros de escenario de Víctor Jardín. Ese era el imperativo de Víctor, era cantar a la gente, darle fuerza a la gente y oponerse duramente con su canto, muchas veces un canto indignado, a las injusticias. Para los que nos dicen cantantes de protesta, pensando yo no estoy de acuerdo con ese término porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí, creemos que el amor es lo fundamental. Para Víctor, la guitarra, como decían, era el modo que él encontró de relacionarse artísticamente con la gente. Además la guitarra para él era una cosa que acompañó en su infancia. Y de hecho en sus composiciones se ve en el arabo, por ejemplo, el tratamiento de la guitarra es muy particular, muy personal. Es muy bonito como, con mucha libertad, él va descubriendo la música en la guitarra. Y eso era muy interesante, en esos años eran pocos los músicos que hacían eso. Son buenos años para él y la nueva canción chilena, su carrera como director teatral y músico es reconocida. Vas a ser embajador de nuestro folclor y los viajes por algunos lugares del mundo lo van empapando de nuevos conceptos que aplica a su estilo. Pero su guitarra un día calla de forma violenta. La última imagen de él y su guitarra es en 1973. Un estudiante de la Universidad Técnica del Estado, hoy Usach, lo ve con cara serena y abrazado a ella. La irrupción de los militares a la casa de estudio es inminente. Sin embargo, la cara de Víctor da la sensación de que estuviese en otro lugar. Pero tal como la historia lo recuerda, los militares ingresan, detienen a Víctor Jara y a muchos otros llevándolos al Estadio Chile, 40 balazos y golpes en varios lugares de su cuerpo. El resultado, hoy es sabido por el mundo entero. Pero hoy la guitarra de Víctor Jara está en manos de su hija Amanda, preparándose probablemente para ser exhibida. La tentación por ver cómo está grande, tener acceso a ella ha sido difícil. Pero finalmente podemos concretar una visita y ver el trabajo de Eduardo terminado. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Y sigue sonando increíble, increíble. Recién la estaba tocando y... Suena increíble todavía. Te recuerdo Amanda Un trabajo respetuoso, delicado, fino, probablemente para muchos imperceptible. Pero fue Eduardo quien curó las heridas de un instrumento que perteneció a uno de los más grandes de nuestra música. Él fue quien la embelleció, prometiéndose en cada intervención jamás dañar el alma y carácter de esta guitarra. Que yo no quise tocar mucho porque, como te decía anteriormente, también pierden valor. Acá están los dedos marcados. O sea, cuando uno hace los acordes, están los dedos marcados. Y si yo pulía demasiado eso, se iba a borrar, que es historia, ¿no? Había ciertas cosas que su padre, Víctor, había puesto, que era el ají que está dentro, que aún se mantiene, que suena. Y, bueno, algunas cosas del estuche. Que es la lana, que él también le había puesto como correa, ¿no? Cuando el pasado se encuentra con el presente, dan forma al futuro. Ahora la guitarra de Víctor se erige como una pieza testimonial. Un símbolo con los más diversos significados. Una pieza para deleitarse y aventurarse a ver qué hay más allá de las cuerdas y la madera. Un símbolo con los más allá de las cuerdas y la madera.